¡Nacho! ¿Cómo andás? Muy bien. ¿Todo bien? Sí, muy bien. Bueno, gracias por recibirnos acá. Gracias por venir. A ver, ¿qué cosas tiene de lindo el estar en estos clubes así de barrio, a diferencia de por ahí de Rosario Central, que son clubes mucho más grandes? Creo que por primera vez estoy como disfrutando el juego, ¿no? No tener la presión que tienen por ahí otros clubes que tienen por ahí una base de hincha más grande y donde están en juego otras cosas y donde no se mantiene todavía el, digamos, donde ya se perdió un poco la función que tienen los clubes, que es cumplir un rol social y ya aspiran a una competencia más importante. Empezó a dar tranquilidad, volví a disfrutar el juego, que antes no lo disfrutaba. Los partidos los sufrí un montón porque en Temperley creo que defendimos cuatro descensos. Entonces uno siente que tienen la carga del club atrás, que tienen los hinchas que piden y, bueno, se acostumbra a eso y se deja poco espacio para disfrutar el partido. ¿Por qué llegaste a...? O sea, siempre te cuento. Todos los chicos les gusta jugar a la pelota, agarran una pelota y se pueden jugar. ¿Y cómo surge un poco la idea de...? Bueno, yo empecé a los cinco años a jugar donde la ilusión y el sueño parece más romántico, donde todo es más palpable y más posible. Fue empezar a crecer y empezás a ver que hay un montón que van por el mismo objetivo. A mí siempre me gustó dibujar, entonces estaba un poco con eso, pero creo que la búsqueda por ahí de los chicos, a veces, o casi siempre influenciada por los grandes, buscar algo que te dé estabilidad en lo económico, para ser alguien en la sociedad. Entonces dibujar no era algo que cumplía con esos requisitos. Entonces yo siempre lo tenía como algo, como un hobby. Ya sos un tipo con más experiencia, más grande, más maduro, y que empezás a mirar un poco atrás y decís, che, esto puede ser así. Cuando uno es chico y empieza a entrar en todo este ambiente, tal vez la cabeza te funciona diferente. Yo no quería salir a laburar. Tenía el ejemplo de mis viejos, digamos, de esa inestabilidad económica también y de trabajar de lo que no te gusta. Y yo no quería eso. Entonces lo que me hizo esa inestabilidad es tratar de hacerme más fuerte, digamos, como que la apuesta sea, bueno, si es esto, dejo todo, digamos. Sí. Y ahí pasaron varios años. Después de centrarme fui a Arsenal y después cuando fui a Patronato, que ya jugué dos o tres años y ya habían pasado un tiempo, ahí recién me sentí jugador profesional y tranquilo, digamos, en algún sentido. ¿Cómo fueron esos primeros pasos? ¿Tenías presión, no lo disfrutabas? ¿Eran desafíos por ahí que te ponías? No, no lo disfrutaba nada porque es una ciudad que a donde vas te hablan de fútbol y donde está empapado ese clásico y además de la presión que ponen sin querer los que te quieren por la expectativa de poder lograr algo. Entonces yo no la pasé muy bien, sufrí mucho la presión, me sentía cada partido como que si el equipo perdía o algo era responsabilidad mía, ¿viste? Todas esas cosas que uno tiene, que no dejan de ser miedo a perder ese lugar. Después fui a Arsenal, ahí estuve más tranquilo porque me despegué de la ciudad, que era para mí lo único que existía. Central Oñúba es lo más importante y creo que eso, tomar distancia, me ayudó un montón a ver que había todo un mundo de fútbol. A ver, ¿y eras por ahí el raro en un vestuario? Soy el raro, sí. Soy el raro. O no, te iba a decir. Sí, no, soy el raro. Igual me gusta porque yo todo lo que te dicen que es normal me lo cuestiono, ¿viste? Siento que hay un montón de compañeros que tienen las mismas inquietudes que yo y que no se animaban, como me pasó a mí al principio. Y ver un compañero que está con un libro, digamos, quizás es un lugar para ir a preguntar algo. Yo lo hubiese querido también tener. Entonces, me la banco que me carguen, pero voy por ese camino. ¿Qué pintas? ¿Qué te gusta pintar? Y me gusta más lo figurativo. Yo empecé siempre con el tema de caricaturas. Sí. Hasta que en Paraná fui al taller de Germán Jumnoski, que me enseñó a ver, digamos, qué es tener la mirada de un pintor, digamos. Yo no entendía muy bien. Yo pintaba en mi pieza con cosas que me llegaban. Y entendí que hay una búsqueda, que es sacar algo de adentro, que también ahora me pasa con la escritura. Es una manera de expresión que yo necesito. Siempre necesité un canal para expresarme y el primero, que creo que es el que tienen todos los nenes, fue el dibujo. Uno juega porque le gusta jugar, busca en el deporte trabajar de lo que te gusta y cuando te encontrás adentro de la profesión decís, esto no me gusta para nada. No estoy jugando, no me estoy divirtiendo. Estoy aspirando a tener plata, estoy aspirando a ganarle al otro sin importar, estoy aspirando a quedar bien con la gente, estoy aspirando a ganar minas, no sé. Es como que entrás en un lugar que se pierde el eje que soñás cuando vos sos pibe, que es disfrutar de hacer algo tan lindo como jugar con una pelota. Y a ver, vos como sos, me imagino que acá hay muchos juveniles, ¿te tocó por ahí de, no sé, de hablar con chicos, de por ahí marcar ciertos caminos? Querer imponer no me resultó, me hizo chocar y a la vez me dejó en una posición muy tonta, muy tonta. Yo no creo mucho en los consejos, creo en la experiencia y creo como en propagar la idea a través de los actos. Hablar es importante, pero decir lo que el otro tiene que hacer me parece medio canalla. ¿Qué te gusta escribir? ¿En base a qué escribís? ¿Tenés historias pensadas? ¿Te surgen justamente por ahí por lo que hacés, por lo que fue tu vida? Lo que hice mucho mientras jugaba la pelota fue leer literatura, digamos, como que para mí fue un... empecé a leer de grande a los 19 años y de ahí en más no lo pude largar y fue medio como algo que lo necesito casi, te digo, de manera primaria. Jamás pensé que podía escribir algo, ¿no? Porque hacía de la secundaria que no escribía en papel. Claro. Soy un poco cara dura, pero en ese sentido estaba un poco acobardado. Tenía ganas de alargarme, pero no me animaba. En cambio el dibujo sí me sale más fácil. Y cuando me convocaron de pelota de papel, que me convocaron para dibujar, le dije, yo te dibujo, pero déjame escribir. Me busqué la excusa ahí para iniciar. Y me di cuenta que era maravilloso, que mi cabeza funcionaba de la misma manera que funciona cuando pinto y que a la vez todo eso que había leído estaba en juego, ya estaba ahí. ¿Cómo te ves de acá? No te digo, acá 20 años, qué sé yo, no sé. No sé, de acá cuando no sé cuánto más vas a jugar, o sea, todavía sos joven, pero que digas, y cuando deje, me gustaría hacer esto. Me imagino que por la cabeza que tenés, ya te vas preparando a hacer ciertas cosas, porque de hecho las vas haciendo de manera paralela. Sí. Al principio pensaba en largo plazo, pero después es una cárcel muy complicada pensar en largo plazo, porque van pasando cositas en el medio que te van moviendo el camino. Mirá, ahora como mi objetivo es disfrutar el deporte, tratar de terminar mi libro, que me puse como objetivo, y poder exponer algo también de mis cuadros, hacer algo como, dejar eso como si fuese un gesto antes de retirarme, que muestre que el jugador de fútbol no es solo un jugador de fútbol, es una persona que siente que no le gusta que lo escupan detrás del alambrado, que tiene familia, que le tiene miedo a la muerte, que llora. Y para mí lo más importante es que el jugador de fútbol pierda un poco el peso, el peso ese que tiene, y que seguramente el deporte va a ser mucho más, más hermoso, porque se va a jugar, se va a disfrutar, va a haber un poco más de poesía en la cancha, más belleza, sino todo violento y éxito y triunfo y locura. Creo que hay que aprovechar ese lugar de privilegio para pensar en el otro y para generar algo mejor. Bueno, Nacho, la verdad, un fenómeno total, un placer enorme, y bueno, lo mejor con Brown, ojalá que tengan un gran campeonato, y a vos en lo personal que te vaya de 10, y en serio, gracias por esta nota, porque queríamos tenerte y bueno, y escuchar lo que es también, alguien que juega al fútbol y hace otra cosa, nada del otro mundo. Muchas gracias. Muchas gracias por venir y bueno, por dejarme hablar. Muchas gracias. Acá podés decir lo que quieras.